Buenas a todos Acá tenemos El proyecto De Transformación de audio Mediante el algoritmo PESOLA Para obtener Voz tipo Transformer Bueno, en esta implementación Tenemos varias partes Está el PLL En donde se encuentra El reloj Uno de los relojes que controla Acá si trae el sistema Tenemos también el I2C Que es el protocolo mediante el cual Se conecta El codec de audio Y tenemos El control pad Y el data pad El algoritmo Que creamos Para Para el lenguaje VHDL Va a ser Insertado dentro Dentro del data pad Debido a que Allí es donde Vamos a Procesar datos No tiene nada que ver Con el control pad Ninguna de las funciones Entonces Tenemos Dentro del data pad Ya como les dije El PESOLA Un control Perdón Un reloj maestro Vamos a tener Vamos a tener Una entrada de datos Que en el data pad Es de 32 bits Pero A la hora de Usarlo y procesarlo Solo vamos a usar La parte baja De 0 a 15 O sea 16 bits Esto debido a que En la entrada de audio Pues en la entrada Normal Se tienen Dos canales de audio Izquierda y derecha Entonces Cada canal Ocupa la mitad De estos bits De estos 32 bits Por lo tanto Pues en este caso Solo vamos a Digamos el lado izquierdo Del De este canal De estos canales También tenemos Un pulsador más Que fue el que Se configuró Para cambiar El alfa De la relación Presente en el Presente en el En el código Un reset Tener en cuenta Que el pulsador menos No se Asimismo Tenemos en la salida 16 bits Si Y vamos a rellenar El resto de bits Con O sea Para que complete Los 32 Los vamos a rellenar Con 0 Por eso En la salida Del data pad Van a ser 32 bits Ahora En cuanto al Pesola Bueno Acá podemos Ver entonces El diseño Empleado Del Pesola Que consta De varias partes Tenemos Multiplexores Sumadores Memorias Comparadores Contadores Y un Prescalador Entonces Si nos fijamos El reloj Maestro Va a controlar El preescalador Por dos El contador De escritura Y Dos Memorias Los registros De registros De memoria De registros Y Entonces Para que usamos Este preescalador El preescalador Nos permite O nos va a permitir Realizar las operaciones De Escritura Y lectura De datos En un solo Ciclo De reloj Entonces Acá podemos Ver Que el preescalador Por dos Tiene Una salida Al contador De direcciones Y A la memoria ROM Entonces En la memoria ROM Recordemos Que está El HANI Si Y A partir De allí Con unas operaciones Lógicas Este multiplicador Voy a recibir Entonces En la memoria Los datos Si Entonces Recibiré Los datos En un ciclo De reloj Si Entonces Con el control Master El reloj Maestro Cada punta Recibo Esta Con este Es que Planteo Escribir En un solo Ciclo De reloj Entonces Tenemos La lectura Y la Escritura Ahora Que más Encontramos Acá Dentro Del PESOL Tenemos El contador De alfa Este contador Lo que nos Permite Es Modificar El Coeficiente Alfa Que es El que nos Determina La cantidad De O la Longitud Que voy A traslapar En En el Algoritmo PESOL Para realizarla La función La función Principal Del PESOL Que es Traslapar Ciertos Tiempos De la señal Entonces También tenemos Los Multiplexores Y sumadores Que son Los que nos Van a Permitir Llegar A una Lógica Además Con un Comparador Que nos Permiten Llegar Recibir Recibir Dos Datos Si Nos permite Hacer la suma De los Datos Entonces Lo que nos Va a Permitir Es Sumar O sea En este Caso Sería Traslapar Los Dos Datos Seleccionados En caso De que Sea El Inicio O El Final Del De la Entrada De Datos O De la Trama De Datos Sería Se Haría La Suma Con Ceros Si Dependiendo De Este Y Entonces El Switcheo De Esto Se Va A Basar Con Este Comparador Si Este Comparador Que Viene A Al 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 Contador De Direcciones Partir De Allí Ya Podemos Con La Ayuda De Este Comparador Realizar El Switcheo De Todos Estos De Estos Por Lo Menos Dos Multiplexores Y Eso Es Todo Ahora Procedemos A Realizar Unos Test Bench En Donde Veremos El Funcionamiento En Simulación De Los Bloques Programados Bueno A Continuación Procedemos A Probar Unos Test Bench Realizados Procedemos Durante El Tiempo Del Desarrollo Del Proyecto Son En Este Caso Tres Test Bench Ahora A Continuación Vamos A Ver El De La Realizado Para La ROM Si Entonces Procedemos A Cargar El Archivo Y Posteriormente El Diseño Con Los Comandos Que Se ven En Pantalla En La Parte Inferior De La Pantalla Y Esperamos Que Abra Menu Continuación Cargamos Graficus Y Una Vez Obtenido Esto Procedemos A Correr La Simulación En Tiempos De 700 Microsegundos Una vez acomodada la vista Para que Encajone Todo El Tiempo Que Requerimos En La Grafica Procedemos A Cambiar El Formato Y Finalmente Nos Muestra En Este Caso El La Ventana De Hanin Que Proyecto En Este Caso El Pesor Que Es El Que Va A Hacer El Uso De Esta Ventana Entonces Ahora Procedemos A Probar El Test Bench Para La Ram Entonces Ingresamos Nuevamente El Vezin Menos Te Vez Y El Nombre Del Ram Y Procedemos También A Cargar El Dicente Ahora El Mismo Proceso Agregamos Las Señales Las Ongas Y Procedemos Con La Simulación En El Tiempo Requerido Y Cambiamos Los Formatos Para El Q La Variable Q Y La Variable Data Listo Listo Entonces Ahí Se Pueden Ver Los Datos Que Se Ingresan En El Data Y En Este Caso Nos Salió El El Dato Que Selecciona Que Va a Ser Seleccionada En Este Caso Q Una Vez Cumplido Un Ciclo De Reloj Por Eso Entonces Volvemos A Correr La Simulación En Este Caso Con Más Tiempo Seleccionada En Este Caso 700 Microsegundos Sería Un Ciclo De Reloj O Sea Que Ahí No Se Alcanza A Observar El No Se Alcanza A Observar La Seleccion Que Hace La Memoria RAM De 1400 Microsegundos Y Procedemos Nuevamente A Los Formatos Y A 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 el ciclo ese rally, una vez transcurrido un ciclo, ya se puede elegir por parte de la memoria RAM los datos entrantes, muy bien y entonces ahora se procede con el testbench final que es para todo el proyecto, en este caso va a ser test empezó a la cargamos el diseño y y y y y agregamos nuevamente las ondas y lo corremos en un tiempo ya mucho mayor de que implique varios varios o muchos ciclos en este caso 40.000 microsegundos ajustamos la ventana y editamos el formato de data en este caso estos son los datos entrantes los datos entrantes de audio y de audio y eso sería todo estos fueron testbench realizados para certificar que funciona todo el proceso del proyecto a continuación vamos a mostrar entonces la última parte del desarrollo del proyecto del algoritmo PESOLA para la transformación de voz entonces inicialmente se carga el programa en la FPGA que viene con el socket entonces pues simplemente es cargarla desde el cuartus y entonces ahora procedemos a conectar la tarjeta encendida ya cargada con el programa y con esta que va a ser la entrada del micrófono y esta que va a ser la salida del audio entonces a continuación procedemos a probarla la referencia deso no 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 la ni no 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 Hola, yo soy el 9 de agro Y entonces acá es la que le desearon que se está en la 3 Y es el 2